Música Nos encontramos aquí en el barrio de la salud en el pabellón Perico Perdomo en la cual vamos a entrevistar a algunos de los voluntarios que están con los más indefensos, nuestros queridos animales Tenemos por aquí a Carla, muy buenas Carla ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco cómo está siendo la jornada, cuáles son las ideas del tema Pero ahora mismo aquí estamos tranquilos, solo tenemos tres animalitos, bueno, acaban de traernos al cuarto y genial, cuidándolos y dándonos todo lo nuestro a ellos ¿Y aproximadamente cuántos animales crees que puede albergar el lugar? Pues estamos capacitados para unos 25 más o menos y se podría aceptar más ¿Cómo calificarías tú la implicación de la ciudadanía ante cosas que se han donado o no? Un 10, un 10 y la piel de gallina porque no hemos parado de recibir ayudas en todo momento ¿Y este centro está habilitado también para que las personas puedan quedarse con sus mascotas o únicamente para los animales? En principio solo animales, no estamos capacitados para acoger a personas, no tenemos ni Cruz Roja, estamos solo los voluntariados que nos ofrecimos Vale, y desde aquí, ¿qué mensaje puedes mandar a la población de cara a este centro? Que ayuden, que sobre todo nos hace falta ventiladores y si tienen animalitos que antes dejarlos por ahí que los traigan aquí Pues muchísimas gracias a personas como tú que colaboran con la causa, que tengas un buen día Igualmente, muchas gracias Otra de nuestras voluntarias es Nieves, hola Nieves Hola, ¿qué tal? Encantada Bueno, ¿qué decías que hacía muchísima falta a nuestro centro? Pues ventiladores porque aunque ahora mismo solo hay cuatro perritos, esperemos que puedan traer más damnificados Y claro, vamos a necesitar ventiladores para que todos estén medianamente frescos porque hace muchísimo calor y ellos sufren muchísimo los animalitos, pobrecitos Ahora mismo solamente, como te digo, hay cuatro perritos que fueron desalojados del ravelo Hay una perrita mayor, Dakota, está Cupi, que lo acaban de llevar a pinchar a Vallecolino porque está deshidratado, pobrecito Y luego están Pitu y Mini, que son adorables y están muy nerviosas porque lógicamente los humanos entendemos la situación Pero ellos no saben lo que está pasando, los han echado de sus casas porque evidentemente ellos no saben por qué están aquí Y se aburren mucho estar todo el día echados ahí en las colchonetas Nosotros los voluntarios pues los paseamos, les damos mimos, intentamos tener cubiertas todas sus necesidades Pero como en casa y con papá y mamá no hay nada Claro, es evidente, y en cuanto a la procedencia de los animales, cuéntanos un poquito más Pues tengo entendido que son de desalojo del ravelo, son dos vecinos del ravelo que tuvieron que desalojar Y gracias a Dios que los pudieron traer aquí y no los dejaron abandonados como hay mucha gente por ahí Que prefiere llevarse la lavadora que llevarse a su animal, a su familiar porque los animales son parte de la familia Me cuesta creer y entender que todavía haya gente que tenga animales y que no los considere parte de la familia Y que los deje en la casa encerrados, que no les abra por lo menos la puerta para que tengan la oportunidad De salvarse o que los traigan a centros como estos que están habilitando precisamente para eso Contra, un poco de conciencia que esto es una tragedia para todos Pero los animales son los más indefensos y los menos culpa que tienen de todo esto O sea, ya que están habilitando centros y espacios para poder traer a los animales Hagamos uso de ellos y llamamientos a voluntariado a la ciudadanía Que como dijo la compañera Carla del 10, o sea, lo único bueno de toda esta situación Y me dan ganas de llorar es la solidaridad del pueblo que se ha volcado en todos los animales Que ya te digo, son los menos culpables, los más desfavorecidos siempre en estos casos Concuerdo contigo porque la verdad que al fin y al cabo son los más indefensos Los que nosotros si nos duele algo podemos hablar, pero ellos no Y estoy segura que con gente como tú que con ese brillo en los ojos de ese amor a los animales Se van a sentir como en casa Nosotros somos la voz de los que no tienen voz Pues muy buen dicho, muchísimas gracias Gracias a ti, a ustedes por la labor también de difundir esto Y que la gente, ya digo, que llegue a más gente y que por favor si no tienen donde llevar a los animales Que vengan aquí al pabellón Perico Perdomo ¿Hay algún teléfono o algún contacto? Pues yo ahora mismo no lo tengo a mano, pero se pueden poner en las redes Están lloviendo información de voluntariado a través de las páginas del Cabildo Del 112, de Bomberos Tenerife, de los refugios de Cristo Gil, Dani Bishop, ADPAC Todos los refugios de la isla están súper involucrados O sea, todos tenemos un teléfono y redes sociales Todos podemos entrar y ver lo que se necesita en cada municipio En cada albergue, en cada instalación O sea, está a la mano de todos saber dónde podemos ir y dónde podemos ayudar Y dónde se necesita más ayuda Así que por favor, pido colaboración y conciencia Que la gente no deje a los animalitos Y que la gente se encuentre a animales abandonados Por ahí no sabe dónde llevarlos Que saben que aquí hay espacio Para que los vamos a atender con todo nuestro corazón, nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!